fenelas llegó el del fin, llegó el del fin que llegó el del fin otro Llegó el del fin, llegó el del fin, llegó el del fin, llegó el del fin Delfín al principio provengo, hago valor y viento, practico hip hop, sincronizo mente y cuerpo Confianza plena en mi percepción, de ilusión en ilusión se alcanza el sueño En cada acción demuestro desempeño, tú eres el dueño y amo de cada decisión Simbiosis capitúo, fusión elegante del hardcore como tus labios y los míos justo al hacer el amor Ya te encontré y ahora no hay freno, desde aquella fría noche de enero en que se alinearon los astros La historia comenzó, el canto desde el fin y su encanto, el canto desde el fin te encantó Su sonido y su llanto, su sodicho es el fardo, obrero y esclavo de la cultura hip hop, filósofo del asfalto Repartiendo sonrisas y abrazos por todo el mundo, repartiendo lo que me corresponde Poesía doble H, esencia y coraje, palabras y espíritu de liberación Para ti corazón este es mi regalo, para ustedes mi voice, más conceptos puros lo juro Dame una palanca y moveré tu fe al cielo, me esmero en explicar claramente lo que siento Encontrar como Dorothy el camino amarillo, ir más profundo en la madriguera del conejo Descubrir una vez más cuál es el camino de regreso, entre cerveza y vino, entre música y más libros Mi único trofeo, este micrófono Calles, coches, tráfico, hacen que me sienta bien en este mundo trágico Las aceras están mojadas por botas del cielo, me encuentro a gusto entre escaleras y rascacielos Quitmasta honor, no, no me robo créditos, me robo algunas líneas de mis encis preferidos Aplausos y silbidos, en mi garganta un alarido, la flor de la vida en Egipto Aquí y ahora sin espinas para vos Arte igual a tiempo, los mayas el momento, mi fin el viento y hoy sopló Pardito es mágico, puro talento, depresiones y orgasmos Vivo una vida de ensueño, todo es pensamiento El problema no va a cambiar, solo mi actitud en el momento Orquestador, escritor, bebedor, poeta violento Tan solo música calma al demonio que llevo dentro Solo tu calor con amor y tus labios logran calmar a esta bestia y su sentimiento Como anillo al dedo, fitness para tu cerebro, meditación para tu espíritu y tu corazón Concentración, acto reflejo es la acción Con esta voz siente el vibrón y vuelve a mirar al cielo Del fin certero, etéreo, redacta el viento Soy el anzuelo para que tu logres subir otro fin daño Tu abrigo y pañuelo, aunque me empañe año a año Liños y versos siempre doy sin forzarlos Honestidad y humildad es la doble H de mi movimiento Manifestación de ritmos, formas y pensamientos abstractos Pagas todo en esta vida a corto o largo plazo Después de tanto lo acepto, me costó comprenderlo No puedes ser feliz en ningún sitio si no eres feliz contigo La sombra que te sigue a todos lados es Dios Su medio, la soledad, su voz y el silencio Del fin, del fin al principio provengo Agua, valor y viento Practico hip hop, sincronizo mente y cuerpo Mi corazón es reacio, confianza plena en mi percepción De ilusión en ilusión se alcanza el sueño En cada acción demuestro desempeño Tú eres el dueño y amo de cada decisión Simbiosis capicúo, fusión elegante del hardcore Como tus labios y los míos justo al hacer el amor Quiero paz y amor, lo ves No existe el odio, quiero paz y amor, lo ves No existe el miedo, quiero paz y amor, lo ves No existe el tiempo, quiero paz y amor, lo ves No existe el tiempo, quiero paz y amor, lo ves Un largo beso Cantor del fin, cantor del fin Sípio, acto del fin, nada de sípio, acto del fin Sípio, acto del fin